La directora del Centro de Integración Juvenil en Cozumel, Fabiola Ruiz Gallardo, dijo que es palpable el hecho de que actualmente en las temporadas vacacionales se da un aumento con los menores que consumen alcohol con mayor frecuencia. Dijo que esto puede traer consecuencias sociales y a la salud, además de accidentes viales que son el primer lugar en consecuencias por beber en exceso. Además de esto, señaló los trabajos que se están realizando para canalizar a jóvenes con problemas a las instancias necesarias. Así es, bueno, todos sabemos que se incrementa el consumo, sobre todo en las vacaciones, porque todavía pues existe la relación entre que, pues si estamos de vacaciones, un día de descanso, diversión, pues va relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas. Pero algo muy importante pues también aquí es recalcar el papel que juegan en casa los padres de familia o los adultos. Si bien los jóvenes, pues lo vemos, ¿no? Desde desafortunadamente que hasta en las fiestas de graduación, ahora que concluyeron muchos muchachos de preparatoria a universidad, pues el común es el exceso consumo de alcohol y entonces lo padre está en que terminen pues tirados, ¿no? Ebrios. Y eso pues es aparentemente para los jóvenes divertido, para algunos. Sin embargo, pues no se ponen a pensar en todas las consecuencias, desde luego a la salud, pero también los riesgos psicosociales que conlleva pues prácticas sexuales de riesgo. Muchos chicos tienen relaciones sexuales sin utilizar condón, la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y pues obviamente incrementar el consumo de alcohol poco a poco, paulatinamente lleva al alcoholismo y también a relaciones de violencia, ¿no? Vemos que ahorita ya los chicos muy jóvenes tienen relaciones de condependencia, relaciones de noviazgo violentas y muchos de ellos pues están involucrados con el consumo de alcohol y otras drogas. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.